Bueno, un par de cositas antes de empezar Son las 2 menos 10 de la mañana Ahora española, estoy en pijama Y punto 2 18 de mayo, aquí hace un calor Que yo creo que me voy a morir Pero bueno, vamos a grabar Que es lo importante, a partir de mañana pondré el aire Para no freírnos, pero si me veis así como acalorada Es que Españita, Murcia Hija, que calor hace ya desde mayo Bueno, muy buenas a todos, que tal estáis Soy Azuka, estamos en Paranoidas Gamer Y en este vídeo os traigo toda, toda la información Del evento de Leyendas de Luminaria Y digo toda porque Ya ha comenzado en Oceanía Con lo cual os puedo traer desde la mayoría de Raid Investigación temporal completa Investigaciones de capo, que madre mía todo lo que han metido aquí Y alguna que otra sorpresa Que no pensábamos que se fuera a activar ya Pero lo han activado ya Así que bueno, vamos a comenzar Con lo que es el evento El evento que por cierto Comenzaría hoy, mañana Día 18 A las 10 de la mañana Hora local Y que finalizaría el día 31 De mayo A las 8 de la tarde Hora local El evento como muchos sabéis Se divide en dos partes La primera semana que iría del 18 al 24 Y luego del 25 al 31 Entonces nos vamos a centrar Esta parte En el primero O la primera parte De Leyendas de Luminaria Y vale Con lo cual Comenzamos Tenemos que En Spawn salvaje Desde este evento Que comience Vamos a tener Entre ellos Ratatada De Alola Grimeralola Murkrow Hondor Puchena Carbaña Y además de estos Pokémon También podremos encontrar Tres Pokémon Que fueron activados En el evento anterior Y que repiten Spawn En este evento Estamos hablando de Spritz y De Swirlix Y de Gumi Este último Con menos Spawn Que los anteriores Pero también se podrá encontrar Luego Nos vamos a huevitos De 7 kilómetros Los que cojamos Da igual la antigüedad Del regalo Pero tenemos que cogerlos En este evento Pueden contener Tanto a Ratatada Lola Como Meowthalola Grimeralola Snizzle Cizaún de Galar Stanky Purloin Y además Y además En huevos extraños Metemos Ya durante Este evento Que comience A Panchan Panchan fue desbloqueado En Raid En el evento anterior Por conseguir el desafío De 500 millones De cazuras de hadas Pero ya en este evento No estarán en Raid Vale Sino que pasa huevos De 12 kilómetros Por si os interesa Recordar que este Pokémon Panchan Evoluciona Poniéndolo de compañero Y capturando 32 Pokémon Siniestros Tipo siniestro Así que Igual este evento Es lo suyo Vale Pues teniendo claro Lo que es el Spawn Y los huevos Bueno Por aquí os estaré dejando También los de 12 Que es lo que sale Vamos a irnos Con la investigación Temporal Porque si amigos Tenemos una investigación Temporal Que podremos acabar No en esta semana Sino a lo largo De todo el evento De leyendas de Luminal Y ahí Es decir Tendremos 13 días y pico Vale Pero bueno Ya la tenemos aquí En el canal Completa Completísima Compañeros Muchísimas gracias Así que yo os la traigo Son 7 bloques Vale Y entre otras cosas Tendremos Madre mía Vais a flipar Hasta un encuentro con Daino Venga Comenzamos 7 bloques De la investigación De la investigación Temporal Y recordar En la pestaña De hoy Bloque 1 de 7 Derrotar 5 reclutas Del Tingo Rocket Esto nos dará 15 pokeballs Capturar 5 pokemon oscuros Meowth De canto Probabilidad shiny Capturar 5 pokemon De tipo siniestro Dará a ratatada lola Probabilidad shiny Esto nos dará 1000 de experiencia Encuentro con Stanky El bloque 2 de 7 Purificar 3 pokemon 5 hiper pociones Purificar 5 pokemon 3 revivir Y purificar 7 pokemon oscuros Un componente De radar No el radar en sí Sino un componente Vale Recordar que harían falta 6 Que se consiguen Derrotando reclutas Aquí nos dan 1 Bloque 2 2000 de experiencia Y encuentro con ratata De la lola Probabilidad shiny El bloque 3 de 7 Derrotar a Líder Arlo 2000 de experiencia Derrotar a Líder Clif 2000 de experiencia Y derrotar a Líder Sierra 2000 de experiencia El bloque 3 nos dará 2000 de experiencia Aparte Y encuentro con Murkrow Pasamos ya al bloque 4 de 7 Purificar 5 pokemon oscuros Nos dará un cebo musgoso Evolucionar 8 pokemon Nos dará encuentro con Eevee Probabilidad shiny Os recuerdo que La próxima semana Vale En la parte 2 Se activará Sylvia En esta todavía no está Y conseguir 8 corazones Con tu compañero Nos dará Un cebo glaciar Recordar que los corazones Se puede ir cambiando de compañero Hasta conseguir 8 sin problema Esto nos dará 3000 de experiencia Encuentro con Maichena Que no puede salir shiny Bloque 5 de 7 Derrotar 8 reclutas Del Tingo Rocket Una vallapiria Poco sentido aquí Pero bueno Luego Usar un incienso Nos puede dar A Zizagun de Galar Ojo aquí Puede ser Usar un incienso O también serviría La caja misteriosa De Meltan Por si os interesa Ahí lo dejo Pero Después haremos Una mención especial A ese Zizagun de Galar Capturar 20 pokemon De tipo siniestro Nos dará A Sneasher Por abrir a shiny Y esto nos dará 3000 de experiencia Un encuentro con Miauf de Alola El bloque 6 de 7 Completar 7 tareas De investigación de campo 10 Superbowl Ganar una incursión A Houndoum Este puede salir Shire porque tiene mega Recuerdo Capturar 5 especies diferentes De pokemon tipo siniestro Nos dará a Grimer Esto nos dará 4000 de experiencia Encuentro con Absol Y ya el bloque 7 de 7 Purificar 10 pokemon Oscuros Un pococho Que nos puede venir bien Para Silvio Recordemos cuando se active Que nos pedirá Aún no sabemos Cuántos corazones Derrotar 3 líderes Del Tingo Rocket Ojo aquí Porque igual os aparece Reclutas Vale En este bloque 7 de 7 Son líderes Así reclutas Veréis que nos cuenta Vale Entonces 3 líderes Zizagun De Galar Y que hace un rato Zopka monoscuros Larbitar Probabilidad Shiny Esto nos dará 5000 de polvo estelar Yo no encuentro con Deino Probabilidad Shiny Una investigación Un tanto larga Porque tenemos Así dos semanas Para hacerla Incluso a lo mejor Os viene mejor esperar No lo sé Vamos a ver por qué Entre otras cosas Vale Después Tenemos tareas También de campo Tareas de campo Por este evento Tenemos un montón Y la verdad Es que la recompensa No está nada mal Vale Entonces os cuento Capturar 5 pokemon oscuros Dará a Scrupy Con probabilidad Shiny Capturar 5 pokemon siniestros Ratata De Lola Probabilidad Shiny Purificar 5 oscuros Spritz O Swirlix Derrotar a un líder Del Tingo Rocket A Zizagon Galar Ganar en dos incursiones Scraggy Escanear una poke parada Está la típica de mapeo de Ra Zizagon Galar también Derrotar a un recluta Del Tingo Rocket Purloin Derrotar dos reclutas Del Tingo Rocket Puede dar tanto a Murkro Como Purloin Como a Home Door Y derrotar 5 reclutas Del Tingo Rocket A Meowth De Alola Probabilidad Shiny Si hay alguna más Vale Le añadirá que la descripción Puede ser que nos haya pasado Pero ya veis que son bastantes Investigaciones Que estarán del 18 al 31 de mayo Vale Los Pokémon no están mal Veis hay mucho Quizás Zizagon Bueno Purloin Es el que menos llama la atención Bueno Investigaciones de campo Que tampoco están mal Después Recuerdo que Durante Esta semana Completa Del 18 al 24 Con el horario local Que corresponde Podremos utilizar Un MT de cargado Normal y corriente Para quitar frustración A cualquier Pokémon oscuro Este apartado es Súper importante Chicos Porque tenemos una semana entera Y recordad que Antes que purificar Aunque se os quede Si Aunque se os quede Lo que sea Es mejor El 20% de bonus de daño Un Pokémon oscuro No tiene menos defensa Tiene el V que le corresponde Pero que junto con el bonus Del 20% de daño Es mucho mejor Siempre en oscuro Así que aprovechar Para quitar frustración Esta semana completa Además Hay más Reclutas Del Tingo Rocket Podréis verlo Continúa el ciclo Parece ser De cada 4 horas Venir un globo O sea Ciclos de 12-4 4-8 8-12 Y luego ha pasado Algo importante Son dos cosas Una creo que es bug Y es que Se ha visto el globo De Meowth Donde están Jesse y James Y diréis Oye que alegría que han vuelto No Parece ser que es bug De todas formas Lo dejo ahí en el aire Pero ¿Por qué este bug ahora? Pues porque La segunda parte Es que se ha activado Algo que llama un poco la atención Y es los combates De reclutas doble Veréis Porque paradas Que tienen Como el símbolo de Rocket Pero no están como negras Esto puede ser un bug visual A lo mejor luego Se arregle Y se ven oscuras Completamente Pero En estas porque paradas Encontraremos Combates dobles Es decir Como Jesse y James Pero con reclutas Haremos un recluta Capturaremos al Pokémon oscuro Tendremos otro recluta Y Pokémon oscuro No pueden salirse Estos Pokémon ¿Vale? No dejan de ser de reclutas Pero bueno Nos dan dos por uno Dos componentes también Para radar Que oye Pues tampoco Está nada mal En cuanto a Pokémon Que están utilizando Los reclutas nuevos ¿Vale? Ojo Porque se añaden Horsea oscuro Sidra oscuro ¿Quién era oscuro? Entonces Snuggle oscuro Granbulo oscuro Puchena oscuro Michena oscuro Electric Mainetrix Starly Staravia Staraptors Scrupy Y Drapion Pokémon oscuros Que interesan bastante Ojo ahí Ojo ahí Con ese Snuggle Y Horsea Oscuros Para GOVP Si conseguís unos buenos Tenéis mucho ganado Ya os lo adelanto Luego Cositas Importantes Tenemos también Que los líderes Han cambiado De Pokémon De equipo En general ¿Vale? Pero bueno Os adelanto ya Aunque podréis verlo Por vosotros mismos Pero os adelanto Que ahora mismo Cuando os enfrentéis A Arlo Os va a sacar Como primer Pokémon Y luego Para capturarlo A Venonat oscuro Y puede salirse En este Venonat oscuro Sierra Os va a sacar A Snizzle Snizzle también Podrá salir oscuro Shiny después Para capturarlo Y Cliff Sacará A Seedut Seedut Puede salir oscuro Puede salir Shiny Así que bueno Snizzle tiene un permaboz Que tiene bastante probabilidad Seedut ha tenido Community Day Y Venonat Go Tour No son muy exclusivos Pero bueno Los curos Shiny Ya sabéis que es un poco raro Así que aprovechad Si queréis ir A por ellos Pasamos ahora A Raid En Raid Ya sabéis que Se tarda más en sacar Pero seguidnos En redes sociales Twitter Instagram Facebook Telegram También estamos en Discord Tenemos la web Etc Compartiremos infografía Pero ahora mismo La Raid que os puedo contar Son De Raid de nivel 1 Tendremos A Miop Alola Spur Snizzle Y Murkrow De Raid de nivel 3 Captur Within the Gala Que este ha sido raro Porque lleva un tiempo Sin aparecer Absol Tiranitar Y en Raid De nivel 5 Estrenamos a Ibeltal Que ahora hablaremos de En Megas Continuamos por cierto Con Anfaros Houndong Y Altaria Pero vamos a hablar de Ibeltal Que es este Pokémon Para que sirve Nos puede resultar útil Pues si A diferencia la verdad De Serneas Que era precioso Espectacular Bonísimo Pero no servía de mucho Llega Ibeltal Que no tiene probabilidades Inactivadas El estreno Pero que aún así Es un Pokémon Sinestro volador Bastante Bastante útil Tiene las mismas estadísticas Que Serneas Vale Entre 3 podéis hacerlo A partir de 5 No tendréis problema Vulnerable A Hada Hielo Eléctrico Roca Raikou Azad 2 Oscuro Si tenéis Secron Demegas Megamein Eteripura Electricidad Rhyperius Tundurus Totten Etcétera Os pueden venir Muy bien El clima a favor Sería con niebla Y viento El máximo Sin clima a favor Sería 2160 Con clima 2701 Y luego Lo bueno que tiene Este Pokémon Es que A diferencia de Serneas A pesar de que también Lo nerfearon Le bajaron PC Si que tiene ataques Que aprovechan su staff Y son buenecitos Tiene ataque rápido Golpe bajo Al arido tornado Está muy bien Y luego tiene ataque De cargado Hiper rayo Pulso sombrío Psíquico Vendaval Y onda certera Merece la pena Bastante Este Pokémon Así que intentar Sacar uno Evidentemente Cuanto más perfecto Mejor Porque se podrá utilizar En PvP Sí Vale Pero sobre todo También para Rhy Y tal Viene muy bien Tiene mucho ataque Pero Tiene ataques Es bastante buena Diferencia de Serneas Así que esto sería La Rhy Vale Ya por último Nos quedaría por tocar En este evento Como no Un desafío Porque tenemos Otro desafío Sí A ver En este desafío ¿Vale? Del 18 al 24 de mayo Tendremos que derrotar A 25 millones De reclutas Del Tingo Rocket Dasuka Los líderes Cuenta No lo aclaran Dicen Tingo Rocket En general Tampoco dice reclutas Así que Eh No los aseguro El caso es que son 25 Tingo Rocket 5 millones De Tingo Rocket Eh El evento O sea El desafío Ya ha empezado mundialmente No ha respetado Horario local Y tenemos hasta el día 24 No hay contador A tiempo real Asuka ¿Dónde puedo ver? ¿Cómo sé? ¿Cómo vamos? No Lo anunciarán por redes Y yo os iré contando En vídeos ¿Vale? Así que os quiero a todos A todos Haciendo esos 25 millones De derrotas Del Tingo Rocket ¿Por qué? Porque si es así Conseguiremos Entre el 25 Y el 31 de mayo Desbloquear Los siguientes Tres bonus El primero Triple de experiencia Por captura Sí Aquí repetimos Bonus Quizás hubiera venido mejor El polvo estelar Luego Venían Tick Va por temporada Se clara por experiencia Luego le dará Por proliferar Así que aprovecharlo Después tendremos Que Zizagun de Galar Aparecerá en incursiones De una estrella Se unirá Y diréis Jolín Aparece Zizagun de Galar Que aquí es donde Vamos al principio En investigaciones de campo Aparece en investigación Temporal Aparece como En muchos sitios ¿No? Pues sí Porque además De encontrarlo en Raid Y el triple de experiencia Esta semana Si conseguimos Los 25 millones De derrotas O sea De victorias De derrotas Para los rocket Desbloqueamos A Zizagun De ganar Versión shiny Que simplemente Es precioso Es que no puedo decir Nada más de él Así que por favor Derrotar a reclutas ¿Vale? Realmente esto sería El evento En sí No tiene más Ya digo que también hay Y se supone Que más reclutas Con esto de que tienen Equipos nuevos Los líderes también Han cambiado Y poquito más El evento Se parece muchísimo Al evento Que hemos tenido anteriormente Que yo creo que ha sido Si no Mejor del año Prácticamente De leyendas de Luminalia X Con la diferencia De que no estrenamos Pokémon Sí que repiten A Spritz Y Swirrix Y Gumi Pero bueno Por lo demás No está mal También desaparece El tipo dragón Pero a cambio Creo que el tema De los rocket Los nuevos Pokémon oscuros Que da frustración y tal Puede igualarlo bastante Así que Chicos Esto es el evento Al completo Completísimo Os deseo Muchísima suerte Por aquí os estaré dejando La hora destacada Que corresponde a mañana Que la jugaremos aquí en directo Si tenéis dudas Que queréis hablar del evento Etcétera Estaremos aquí Y el miércoles Ya sabéis que tenemos Una legendaria Estrenando a Ibelta Así que Os espero Y nos vemos en el próximo vídeo Aquí en Paranoyas Gamer Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!